Alicia, de 33 años, está casada y tiene dos hijos. Esta ingeniera de montes trabaja como profesora de matemáticas. Olga María tiene 26 años, está casada y tiene una niña. Es beneficiaria de los proyectos de desarrollo en Guatemala. Vive en una comunidad indígena y su marido trabaja en el campo. Idaquena es el motor de su familia. Esta mujer africana nunca olvidará su etnia, pues su cara está marcada con dos cicatrices hechas al nacer para ese fin. A sus 32 años es madre de siete hijos. Aparentemente, tres mujeres muy diferentes que nos harán pensar en nuestras similitudes. Realmente, las preocupaciones y todas las cosas de fondo son las mismas, que son preocuparse por su familia, por supuesto, por el cuidado de sus hijos, por ellas poder tener trabajo, poder mantenerse económicamente y poder tener la mejor calidad de vida, que puedan poder tener representación a nivel político, si es posible, participativo, social... Todas esas cosas son los puntos que tienen en común, que realmente son los importantes. En esta serie de fotografías podemos ver cómo es un día cualquiera en sus vidas, desde que se levantan hasta que se acuestan, pasando por la educación de los hijos o su trabajo, y en ese transcurrir de la vida diaria, un objetivo común a todas ellas. Tenemos que empoderarnos, tenemos que llegar a conciliar esa vida personal, familiar y laboral, y compartirlo con los demás miembros de la casa, con la pareja y si existen otras personas adultas o hijos que van creciendo, pues también compartir esas funciones, esas labores con ellos y ellas. Tres mujeres y tres entornos diferentes con muchos puntos comunes por descubrir.